¿Cierto? Tenemos un día increíble. ¿Cierto? 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bien manejaste, amigo! ¡20 puntos más! ¡Ú isto! ¡Vamos 여기... ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que sigue es una carrera de montaña Quizá no necesites usar tanto los frenos en las curvas en subida Deja que la gravedad haga su trabajo para obtener la mejor velocidad al doblar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estuviste bien, amigo! ¡Ey, amigo! Ya tengo tu jaguar enchulado y ronroneando. Listo para que pases a buscarlo al taller cuando puedas. ¡Subiste de nivel! En 100 yardas, gira a la izquierda. ¡Suscríbete! 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 Llegaste a tu destino. 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 Gracias por ver el video. 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 En 400 yardas, curva abierta a la izquierda. Sigue por la izquierda. En 400 yardas, gira a la derecha. Curva a la derecha. Recalculando ruta. 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 En 400 yardas, gira a la derecha. Recalculando ruta. 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 ¡Qué bueno, llegaste! Ahora, a festejar, que mañana volvemos al viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 En la glorieta, toma la primera salida. En 100 yardas, gira a la derecha. En 100 yardas, gira a la derecha. En 100 yardas, gira a la derecha. Subiste de nivel.